¡Suscríbete al canal! No supieron explicar cuáles eran sus funciones y lo peor es que no hay suficientes vehículos recolectores de basura, ni vehículos ni equipos suficientes en áreas como alumbrado público y protección civil. El Ayuntamiento de Paoli Pereira le debe a la CFE 4 millones de pesos por consumo de energía, además de una deuda de 80 millones de pesos por laudos que dejará como herencia al Ayuntamiento de Esquivel Vargas. En abandono, el centro de rehabilitación CRIM, el mercado, la unidad deportiva, las direcciones de seguridad pública y servicios públicos sin vehículos y sin equipo para atender a la ciudadanía.